El chofer de un tráiler que circulaba en sentido contrario chocó contra un automovilista que trató de ingresar a la carretera del recinto fiscal por un sector indebido, provocando daños de consideración. Fue a las 10.30 de la mañana de este miércoles cuando alertaron a la línea de emergencias, que en el kilómetro 1 de la carretera del recinto fiscal se había suscitado el choque entre un tráiler y un vehículo tipo sedán. En el accidente donde hubo responsabilidad compartida entre los conductores resultó con daños materiales cuantiosos el carro Volkswagen Vento modelo 2015 con placas WEL3575 de Sonora. Las primeras investigaciones indican que el auto sedán era conducido hacia el sur por el de nombre Hernán Castellón Rivera, quien transportaba a su hija rumbo a la Universidad Tecnológica de Nogales. El automovilista realizó una maniobra indebida para retornar al corredor del recinto fiscal, introduciéndose en un espacio entre las barricadas de concreto y fue entonces que fue chocado por el tráiler. El vehículo de carga, propiedad de la empresa Húngaros, color azul y con placas 353DU8 de México, era conducido en sentido contrario por el chofer identificado como Marco Antonio Navarro Madrigal. En el choque vehicular no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales, llegando al lugar de los hechos representantes de las compañías aseguradoras para realizar los trámites legales. Los elementos de la Policía Federal atendieron la diligencia y se encargaron de lo correspondiente para deslindar responsabilidades entre los involucrados. Con información e imágenes de Manuel Jiménez para Elimparcial.com, Daniel Ríos.